¿A dónde vas con mi mochila, robé tortas? ¿Nani? En el juego, cuando actuamos malvadamente, esto es, matamos criaturas inocentes, vamos acumulando puntos de maldad. Cada criatura nos da puntos de maldad, por ejemplo, el pájaro pinzón nos da dos puntos de maldad. Cuando alcanzamos un rango de maldad aleatorio entre 31 y 50 puntos, Krampus aparecerá. Antes del día 50 puede aparecer un Krampus. Después del día 50, dos o tres. Y pasado el día 100 pueden aparecer hasta cuatro Krampus. Pero esto es aleatorio. Pero si dejamos de actuar malvadamente, vamos perdiendo estos picos de maldad y puede desaparecer. Como pueden ver, cuando matamos a Krampus, él suelta una carne de monstruo y dos piezas de carbón. Pero si no lo matamos y alcanza a robar suficientes cosas, seremos testigos de cómo desaparece. La mejor manera de hacer que aparezca Krampus es matando al glomer, que al momento genera 50 puntos de maldad cuando lo tenemos suficiente para que aparezca Krampus. Debemos eliminar a los Krampus, como lo encontrarán en el sitio. Si no lo hacemos, desaparecerá con todo lo que nos haya robado. Claro, aquí tenemos el problema que el glomer aparece cuando hay una llena, y tendríamos que estar esperando todo un periodo de 16 días hasta la siguiente luna nueva, una llena para poder repetir el proceso. El saco de Krampus solo tiene una probabilidad de 1% de aparecer, pero existe una manera más sencilla de obtenerlo. Esperamos que haya luna llena, matamos a Glomer, aparece en los Krampus, pero nos salimos del juego y le damos guardar. Vamos, guardamos, y volvemos a iniciar el juego. Esto va a hacer que se reinicie, y cuando regresemos al juego, va a volver a aparecer este glomer. Pero, cada vez que hagamos este ejercicio, se irá renovando, pero aquí lo importante es que no cortemos la flor, porque de esa manera, el hombre se va a ser amigo de nosotros. Entonces, como pueden ver, ya están ahí los Krampus, y procedemos a matarlos. Yo a veces trato de que no se me acumulen muchos, aquí cometí un error, y llevaba una lanza sencilla, por eso me estoy poniendo la armadura, porque así cuesta más trabajo matarlos. Lo bueno de este ejercicio es que en la noche, los Krampus se ponen a dormir, y podemos acercarnos a ellos, y irlos matando uno por uno. Pueden ver, no hubo suerte en esta ocasión. Tenemos que estar repitiendo el ejercicio, hasta que por fin, en una oportunidad, como aquí me pasó, Krampus me robó mi mochila, le doy un golpe, y justamente ahí me doy cuenta de que apareció, pero busco eliminar a los otros Krampus, aprovechar y que pueda aparecer otro, pero por un error, maté a Glomer, porque lo estaba atacando el Katkun. Volví a reiniciar el juego, porque mi intención era conservar a Glomer, para que me acompañara el resto de la estación. Entonces, corto la flor, y me dirijo a tomar el saco, ya que existe el peligro de que Krampus me lo robe. Entonces, ya estando ahí, lo sería eliminar al resto de los Krampus, pero ya se alcanzó el objetivo de obtener el saco de Krampus. Bueno, aprovecho para enviarle un saludo a la cegadora de alma, me gusta mucho ese nombre. Ven, acabamos con el ritmo, llené un, obtuve bastante carbón, bastante carne de monstruo, estuve todo el año tratando de obtener el saco, hasta que finalmente lo conseguí. Varias campanas, las alas de Glomer, pues las voy a usar como combustible, arden bastante bien en la fogata. Bueno, me despido de ustedes, y los espero en el próximo video. Muchas gracias nuevamente.